Javier Martín Reyes, académico del CIDE. Javier, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Oye, pues justamente hay un tema que quiero platicar contigo tú. Tú tienes diversas vetas y una de ellas es el derecho, la abogacía. En este tema ha habido una polémica al respecto de el toque de queda, el uso de la fuerza, la libertad. De repente teníamos a Bonilla diciendo la palabra toque de queda y luego de repente tienes a los funcionarios del gobierno federal diciendo no, 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 es como una invitación fuerte. Y luego tienes a García Harfuch en la Ciudad de México diciendo los vamos a corear con bocinas para que se metan a sus casas. ¿Cuál es el tema jurídico aquí de esta obligación que tenemos de quedarnos en casa ante esta pandemia? Mira, yo creo que aquí lo más importante, Pancho, es que constitucionalmente hoy todavía seguimos en una situación que podríamos denominar de relativa continuidad o de normalidad. Hay un procedimiento en la Constitución que está establecido en el artículo 29 que no se llama precisamente toque de queda, aunque algunos políticos ya sabemos que han utilizado el término, sino que es un procedimiento para suspender el ejercicio de ciertos derechos y garantías. En una situación muy extrema, digamos, cuando la paz pública esté perturbada de una manera grave, sí hay este mecanismo que lo que permite restringir, por ejemplo, entre otras cosas, es libertad de tránsito. Por razones obvias y porque todavía creo que la situación es clara, aunque no lo amerita, este procedimiento todavía no se activa y es un procedimiento que además tiene muchos controles. Es decir, el presidente de la República es quien lo inicia, él puede emitir disposiciones generales, prácticamente puede legislar si lo queremos ver así, pero eso tiene muchos controles. El Congreso de la Unión se lo tiene que aprobar, la Suprema Corte de Justicia hace una revisión de oficio. Entonces, digamos, para hablar de un escenario así, por lo menos en términos constitucionales, tendríamos que activar el artículo 29 y hoy en día, por fortuna, todavía no estamos ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en los hechos? Que el otro instrumento que tienen el Poder Ejecutivo, el presidente y su gabinete, está en el artículo 73. Y este artículo 73, lo que dice, palabras más, palabras menos, es que de entrada el secretario de Salud, el solito, puede dictar medidas preventivas que sean necesarias para hacer frente a este tipo de epidemias. Después el presidente puede o no confirmar estas determinaciones. Y el órgano constitucional que está para dictar ya medidas mucho más amplias, que no solo sean preventivas, sino para entender, es el Consejo General de Salubridad. Lo que hemos visto es que este consejo ya se activó, el secretario de Salud también ha dictado cierto tipo de medidas, pero todavía estamos frente a medidas que, por lo menos para la población en general, siguen siendo a manera de exhortos y de recomendaciones. Si vemos el decreto, por ejemplo, que se publicó ayer, sí es muy claro que se ordena la suspensión de actividades no esenciales, pero sí parece que por la redacción que esta orden de suspender está dirigida sobre todo a los sectores productivos, obviamente a los privados, también obviamente a las funciones públicas y que solo se deja una lista de funciones que sí son indispensables para poder hacer frente a esta situación. Evidentemente, todo lo que está relacionado con la salubridad, con la atención médica, con la producción de insumos, de alimentos, de seguridad pública y demás, sigue funcionando. Pero si vemos la redacción de cómo quedó la segunda parte, es muy claro que se dice que se exhorta, nada más exhorta a la población residente. En la medida en que todavía estas medidas que han adoptado las autoridades federales son muy cautas, lo que hemos visto es que se ha generado una suerte de vacío, por lo menos en algunas entidades federativas e incluso en algunos municipios, y hay ciertos actores, como bien decías, que ya están tomando medidas que claramente limitan las garantías y las libertades fundamentales que tenemos como ciudadanos. El problema obviamente con estas medidas es que mientras estemos en una situación de normalidad constitucional, todas estas medidas tienen que apegarse a los más estrictos estándares en materia de protección de derechos fundamentales. Todas estas medidas que están tomando hoy en día, tanto los gobernadores como los presidentes municipales, son medidas que pueden ser sujetas a un control judicial. Entonces que no nos sorprenda que veamos, por ejemplo, amparos que se vayan presentando en los siguientes días para combatir este tipo de medidas, porque ciertamente las facultades que tienen los estados y los municipios no son las adecuadas ni son las aptas para darle causa a una situación como la que estamos viviendo. Frente a una situación, una epidemia, pues no solo nacional, sino mundial, evidentemente lo más importante es tener acciones unificadas y coordinadas. Y los mecanismos de unificación y de coordinación que tenemos en la Constitución son estos dos, tanto el artículo 29 como las facultades del artículo 73, pero sí hemos visto todavía que las autoridades federales han sido muy cautas en este respecto. Javier, nada más brevísimo antes de cerrar, porque tenemos que mandar a corte, estas invitaciones que están haciendo para que la gente se quede en casa, ¿crees que van a funcionar o va a ser necesario que en efecto sí haya un tema coercitivo? Mira, yo esperaría genuinamente que estas medidas sean lo suficientemente fuertes y potentes para que la gente tome conciencia. Creo que hemos visto, por fortuna, ya en el gobierno federal un cambio de discurso, ¿no? O sea, el mensaje de quédate en casa se está repitiendo una y otra vez, pero sí mucho me temo que este tipo de situaciones no solo se resuelven quedándose en casa. Sí creo que, por desgracia, por el tipo de economía que tenemos, sabemos que tenemos muchísima gente que vive día a día, que está en el sector informal, ¿no? Que para ellos es prácticamente imposible quedarse en casa. Sí creo que si el gobierno federal no emite un gran paquete, digamos, de apoyo directo a este tipo de familias para que puedan garantizar la subsistencia, sí veremos con el paso del tiempo algún tipo de endurecimiento. Ojalá nunca lleguemos a una situación de suspensión de garantías, ¿no? Como en el artículo 29. Pero yo también lo que te diría es, si en algún momento, Panch, hay que tomar este tipo de medidas, para eso están contempladas en la Constitución. Es un procedimiento que no solo tiene base, digamos, en el ordenamiento jurídico mexicano, sino que incluso está reconocido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esperemos, ¿no?, por el bien de todos, que estas medidas sean muy persuasivas, pero si no lo son, yo te diría, ahí están los instrumentos jurídicos y ojalá todos los operadores y las autoridades, ¿no?, los empleen con muchísima responsabilidad. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, un gusto platicar contigo. Un gusto, fuerte abrazo, a distancia. A ver, con... Pues bueno, vamos a hacer una pausa comercial y continuamos aquí, en el Mañanios.